que esta semana destruyen los puestos de las personas que venden ahí y estarán ubicados en la calle. ¿Por qué razón María Fernanda Martínez? Buenos días. Así es, buenos días Francia Orellana y bueno a toda la población yo le pregunto, ¿usted compra en la Feria Villanueva? Pues vea usted, ellos van a ser reubicados en lo que es a las afueras de donde queda la misma feria, estamos hablando de en la calle. ¿Y esto por qué razón? Y vamos a avanzar un poquito con mi compañero Axel Flores porque quiero mostrarles a usted que ellos van a ser beneficiados con una feria modelo según lo que les han indicado. Pero primero vamos a conversar aquí con algunos vendedores, cuénteme estimadísimo, únicamente esta semana tienen para destruir sus puestos y esto porque les van a hacer una feria modelo, estamos hablando que donde están ahorita, o sea si muestra un paneo mi compañero Axel Flores, donde están las verduras, donde están las frutas, donde están las personas comprando, va a ser el estacionamiento de la nueva feria de Villanueva. Ajá. ¿Eso es lo que les han dicho? Sí. ¿Y ustedes tienen que destruir lo que es el techo y todo lo de la madera de su puesto? Sí, tenemos que cerrarla. ¿Tienen que cerrarla? Sí. O sea, ¿van a estar ubicados únicamente esta semana acá? ¿Ya la otra semana destruimos? Sí, ya la otra semana se sacan todo para que trabaje bien. Bien, muchas gracias padre, ¿cuál es su nombre? José. Bien, muchas gracias don José, vamos a avanzar Axel para poderle mostrar a mis compañeras y también al pueblo hondureño que está sintonizando HCH este sábado, porque para las personas que compran en la feria de Villanueva, es acá donde va a estar ubicada la nueva feria, que le dicen feria modelo, que es la feria modelo de Villanueva, que es donde está la construcción, en ese sector de acá que ustedes pueden ver, ya les va a enfocar mi compañero Axel Flores, están trabajando ya el personal de la alcaldía municipal. Allá va a estar ubicada la feria y aquí donde está localizado lo que es las frutas, las verduras y todo, va a estar ubicado lo que es el estacionamiento de la feria. Vamos a conversar aquí con algunos compradores, es beneficioso eso, ¿verdad? O sea, usted normalmente viene a comprar aquí en la feria de Villanueva. Sí. Y es beneficioso que aquí sea el estacionamiento, allá va a estar ubicada la feria, para mayor comodidad. Sí, es mejor, yo vivo aquí cerca, vengo caminando. ¿Y qué tal? ¿Siempre compran? Sí. ¿Excelente los productos? Todo excelente y barato. ¿Y tienen que hacer esto con los otros mercados de la capital? Así es. Para que los compradores se sientan más cómodos, más seguros, que haya seguridad, limpieza. Sí. Bien, ¿cuál es su nombre? Edra Velázquez. Bien, muchas gracias, don Edra. Y bueno, vamos a avanzar, compañeros, a preguntarle a alguno de los vendedores cómo se siente esta comodidad que les van a dar ya a la alcaldía. Ellos mismos tienen que destruir su champa, vamos a mencionar, porque así van a dejar trabajar a lo que es la maquinaria, que va a estar con ellos trabajando en lo que es este estacionamiento para todas las personas que vienen a comprar aquí a la feria de Villanueva. También allá atrás va a ser de material, o sea, ningún puesto va a volver a ser de madera. Todo va a ser de material y pues también van a tener cada uno, solamente vamos a mencionar que estos puestos que van a estar ubicados aquí en la feria de Villanueva únicamente son para los vendedores que ya estaban. Correcto. Y también vamos a decirle las fechas, las fechas a la población hondureña de cuando terminan de estar ya aquí van a ser ubicados allá afuera. Es correcto. ¿En qué fecha va a ser? Pues no tenemos la fecha adecuada todavía porque no se sabe cuánto tiempo lleva el proyecto. ¿El proyecto estimaciones cuánto le han dicho? Cinco meses. Cinco meses, o sea, cinco meses van a estar localizados afuera. Correcto. ¿Ya hablaron con el personal de la alcaldía para que venga a descongestionar también el tráfico por si se ocasiona tráfico? Oh, quien lo lleva es la Benfaz. Yo soy el presidente de la cooperativa mía de Azacuálpa. Quien lleva ese trámite es la Benfaz, que está arriba de nosotros. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten ya los vendedores? ¿Animados? No, animados. Gracias al señor. ¿Definitivamente esto era necesario ya? Correcto. Era lo más necesario. Lo que hizo principalmente, primeramente, gracias a Dios, como lo vuelvo a repetir, y al alcalde, Tito Alfura, fue el principal que lo hizo el desbaulado. Ahora, también, para hacerle mención al pueblo hondureño, ¿siempre va a seguir funcionando la Feria Villanueva? Correcto. Para eso es. Bien, muchas gracias. Y, bueno, compañeros, eso es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana. Pues va a ser reubicado todos los vendedores, los puestos de la Feria Villanueva, en lo que es el sector de allá afuera. Y también esto, esto que ustedes pueden ver, va a ser estacionamiento. Ahí en la parte de atrás, donde están trabajando el personal de la alcaldía municipal, va a ser lo que son los puestos de concreto, y, pues, es algo beneficioso para los vendedores, tanto como el pueblo hondureño, porque va a haber más limpieza, más orden, y ya no va a haber tanto tráfico vehicular en la parte de afuera, solo los cinco meses que va a estar en construcción esta Feria Modelo. Con este contacto, si no hay consulta, yo retorno con ustedes en cámaras de Axel Flores. Muchas gracias, y en buena hora, porque esto, sobre todo para evitar incendios. Sí. Qué bueno, felicidades. Pero nosotros continuamos. Esta es una mala noticia para las personas que siguen recibiendo el mismo salario. La canasta básica está por los cielos, pero debido a la inflación en Honduras, aumenta el precio de alquileres en casas y apartamentos.